Mi nombre es Juana Medina Mi hijo desapareció el día 25 de octubre del 2013 Mi hijo se llama Cristian Olvera Medina Desaparece de los héroes de Cama Yo lo dejé en la casa y regreso y me dice mi esposo que se había ido a una fiesta Es de ahí donde ya no supe más de él El día sábado anduve buscándolo Y un amigo de él me dice que lo había visto como a las 10 de la noche en un bazar Que se hace por ahí en la unidad Pero que no, después ya no supo nada Eso fue el sábado en la mañana, lo estuve esperando todo en la tarde El día domingo me voy al MP a preguntar que está cerca de la casa Y me dice no, no hay detenido Me mandan a otro MP De ahí de los héroes Y es cuando yo alzó la acta Pues anduve preguntando Porque yo la verdad no conocía a nadie de los supuestos amigos Anduve preguntando y a uno de los muchachos me dijo Que sí efectivamente estuvieron en una fiesta Pero que los dos últimos que lo vieron Lo vieron entre las 5 y 6 de la mañana Y este, pero él andaba con otro muchacho Y un señor como de 30 años Que fue el último que lo vio Que no era amigo de ellos Nada más los saludaban Y de ahí ya Ya no supe más de él La mayoría de los supuestos amigos Se fueron de ahí de la unidad O sea que ya no Y el señor que estuvo al último con él Y con el otro amigo Ya no está Ahí este, en la unidad Él se fue Se fue de ahí Entonces ya de él no El MP que está llevando a mi caso Me comentó que ya tienen Pues, ¿dónde está esta persona Que estuvo al último con él? Pero es todo Pero sí, este Como le digo que andaba con otro amigo Este, la mamá del otro amigo Fue el que dio nombres Pero yo no los, le digo Yo no los conocía La denuncia, la Bueno, el acta que yo alcé Fue ahí en los cero Este, cama De ahí la pasaron a San Agustín De Catepec Y pues Iba yo a preguntar Si había algo No hay nada En los dos lados Hasta que vine aquí a la asociación Y aquí ya Mi carpeta la pasaron A Toluca Bueno, a la ciudadanía Yo le pido Que si alguien lo ve Por favor Se comunique a los teléfonos Que aparecen, ¿no? En los formatos Y Y a la justicia Pues que me ayude Ella tiene seis años Y nada más No hay Nada Nada, nada Tiene un lunar En En un glúteo Pero no recuerdo Si es en el derecho O en el izquierdo Tatuajes no tiene Este Aquí lo de Perforación Perforación Es todo Todo, todo